para este día. Y es que esta noche, en Hechos Investiga, la periodista Carolina Manjíbar les presenta el drama que viven a diario las madres que buscan desesperadas a sus hijos desaparecidos. Ellas recurren a un hombre con la esperanza de al menos localizar los restos de sus seres queridos. Ese hombre es el investigador forense Israel Ticas. No busco un muerto, busco un desaparecido. No es lo mismo, mis muertos están en un tumba. Mi hijo no tiene nada. Es la carta que escribió la madre de un joven desaparecido cansada de buscar pistas en hospitales, morgues y en delegaciones policiales. Ella decidió exteriorizar su dolor. Una carta que dirige quienes privaron de libertad a su hijo, a quienes quizá lo asesinaron. Porque este dolor mata lentamente. ¿Sabes lo que es buscar entre las personas, el rostro de tu hijo y no encontrarlo? ¿Sabes cuántas veces lloro sin ningún consuelo? Una madre que lo quiere vivo o muerto. Solo añora un lugar donde ir a llorar, una tumba que enflorar. Un punto final a esta angustiante espera. Yo no entiendo por qué han hecho eso con él. Una madre que al igual que muchas más acuden a un hombre en busca de respuestas. Nos referimos al investigador forense Israel Ticas. A él entregan las fotografías de sus seres queridos, la descripción de la ropa que vestían la última vez que los vieron. No lo buscan en oficinas, sino en cementerios clandestinos, donde a diario se localizan los cuerpos de los desaparecidos. Las cifras ocultas tras las estadísticas que destaca la Policía Nacional Civil. También de ellos depende eso, pero cuesta hablar con ellos. No las logramos en su lugar. Ticas afirma que desde hace 14 años las desapariciones forzadas han ido incrementando. Cada vez son más las personas que desaparecen sin dejar rastro. La mayoría, digamos un 50 por ciento son jóvenes, personas de 25, de 14 a 25 años. Pero también hay bastante. Yo he buscado señoras, señoras de 60, de 70 años. Un ciclo angustiante que empeora por la falta de diligencia de las autoridades policiales, fiscales y demás implicados en un caso de secuestro o privación de libertad. Los daños psicológicos que sufren tampoco son atendidos. Así lo lamenta el investigador forense. Yo les digo a los muertos vivientes, a todos los familiares de los desaparecidos, porque parecen zombis. Si usted le habla a una madre de un desaparecido, esa señora no la va a ver reír. Más en esta época de Navidad. ¿Cree usted que va a estar bien dando los abrazos del 31 de diciembre sabiendo que su hijo está enterrado? La desaparición forzada es considerada por criminalistas como el nuevo drama humano. Un drama que afecta a familias enteras que buscan incansablemente una pequeña señal. La desaparición de una persona puede provocar un dolor, un sufrimiento tan grande que no es siquiera comparable con la muerte. En el informe sobre derechos humanos y conflictividad en Centroamérica, El Salvador fue catalogado como el país más violento a nivel centroamericano, ostentando la posición número 117. 195 personas han sido víctimas de desaparición forzada en 2018, desde el 1 de enero hasta el 7 de diciembre. Esto según datos de la Fiscalía General de la República, el aumento es de un 6 por ciento, número que hace contraste con la cifra de víctimas que se registran en 2017 durante el mismo periodo. Las dependencias correspondientes continúan con su labor de darles respuesta a cada uno de los casos registrados, pero también piden a la población trabajar en conjunto para darle solución a cada uno de ellos.